¿Qué tal, gente? Bienvenido a todo el mundo de nuevo a Dead by Daylight y bienvenidos al lobby de Halloween. Las partidas no van a ser de evento de Halloween, pasa que estoy grabando la intro poco antes de subiros el vídeo, porque suelo coger las partidas, ordenarlas un poco por temas. Hoy, por cierto, vuelve la cazadora que hace como más de un mes que no subo vídeo con ella, y no puede ser, con lo que mola la cazadora afiladora. Así que vídeo hoy con la cazadora temático, pero quería deciros eso, que las siguientes cientos probablemente habrá unas cuantas que estén grabadas durante el evento de Halloween, que se nota que ese evento de Halloween, la verdad, por las calabazas, por lo rojo, lo naranja y por todo, madre mía. Gente, a partidas con la cazadora, que como digo, hace bastante que no subo con ella, y yo creo que subo mucho DVD y tan de vez en cuando cazadora, no puede ser, tengo que subirla más de vez en cuando, además sé que os gusta. Así que un buen like por ella, por Ana, la buena de Ana, que después además de Hukton Yu, tenemos una relación especial Ana y yo. Ya sabéis por dónde voy, ¿verdad? Desguace. Desguace, ¿dónde? Lo han quemado, ¿no? Han quemado desguace. Este es el desguace original, este es el desguace-desguace, ¿no? Eso no sé que ha sido un gancho. O sea, boteo. Ese, creo que hay alguien allí, al fondo. Pero como aquí he visto a alguien, digo, pues nada, pues voy a mirar, ¿sabes? Nada, aquí creo que esto es muy alto, es imposible yo creo, la verdad. Hostia, tenemos una gamer, ¿eh? Ah, no he puesto murmullo de nuevo, mierda, coño. Mira, me lleva donde quería yo a mirar, nice. Ah, que está, mierda. Pensaba, os juro... Os juro que pensaba que estaba en el... Estoy tirando demasiado alto, tío. O sea, abajo, perdón. Yo creo que le puedo dar, sinceramente. Voy a intentar hacer una cosa, que va a ser... Lo que pasa es que lo va a tirar, la verdad. Le voy a decir, le doy un M1 si hace ver que no lo tira. O sea, perdón, si hace ver que lo tira. Esa hay que pillar a alguien. Me cago en su puta madre. Y ahora, como no tengo más hacha, este tiene un chungo más grande. O no. Vale, llevo dos ya, ¿no? Fermín y Yui. Creo que he oído a alguien... Ah, no, no he oído a nadie. Bueno, si he oído a alguien, era un fantasma. ¿Qué pasa, Quentin? Me están llamando desde... Reino Unido. No molestes. Vamos a juntar barbacoa. Hostia, le he tirado alta, ¿eh? Ok. Secre. Hablo 14 mesatos, Secre. Le he dado a la... A la estructura. Debería coger hachas habitualmente antes de... De recoger del suelo, la verdad. Porque ahora... Sí, ves. Era buena, pero... La... Ha... 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 Ok Están liándola un poco, ¿eh? Nada, está detrás del bus Grande, Fritzke Voy a dejar a la coleta que se cubre, este tiene sprint Tío, se ha quedado todo el rato quieto el cabrón ¡Madre mía! El esto, el barril, tú ¿What? Quentin Es de muy mala gente, le traeré para el gancho, Quentin, lo sabes Hostia, el Quentin este de repente es un dios No, no, o sea, que ver, ¿qué te crees? Madre mía Dios santo Merecido porque no le he dado ni una puta hacha Mucha suerte, la verdad Los barriles Del averno Creo que a esta no la he colgado Ha usado chungo, tú Hostia, buena, buena, buena Tía lista, chica Vale, tengo que pillarla porque el chungo Porque el chungo ya lo ha gastado, ¿sabes? ¿Creéis que habrá alguien aquí para tirar el pale? Vamos a ver No Haría a sótano, pero prefiero pillar este gancho Creo que el Quentin tiene que hacer descuelques seguros o algo, ¿eh? Le veo con muchas ganas de ir a los ganchos A ver, ¿dónde habrá ido el Quentin? Madre mía, en serio, tío Y se me queda corta el hacha O sea, perdón, corta Joder Le estoy regalando un poco esto, ¿eh? Hostia, esto Llego a tirar bien y le doy, ¿eh? A full, además Va a faltar otro motor en breves Grande Rubén y Sara, grande Da por los dos mesazos Aquel motor, ¿cuál es? Aquel motor estaba muy avanzado Hecho en falta Murmullo amargo Ay, Dios, el coche No, esos addons Llego unos addons raros De hecho, no he quitado el addon tampoco O sea, se me ha ido la pinza La verdad El Quentin se habrá venido también para aquí Sí Quentin está aquí, vale Hostias Tengo cero, vaya el problema Bueno, el Quentin tiene muy pocas luces La otra ha abierto La otra ha abierto y se ha pirado No quiere saber nada de nada de nada del asunto, tío Yo no quiero saber nada de nada No quiero arriesgarse Es que estaban todos muertos en cuelgue Creo que estaban todos muertos Creo de hecho que he colgado todos dos veces No, igual precisamente a ella le he colgado solo una vez Puede ser Pero estaban todos muertos y estaba ella herida Creo que estaba herida de más encima O sea, que... Y no nos engañemos Era la única que sabía más o menos moverse ¿No? O me estoy confundiendo Y... Listo Ok ¡Ojo! Campos podridos Aquí hay para snipear todo guay No sé si podré pegar alguna snipeada Pero ahí La opción está Pero ahí Coma La opción está Pero ahí La opción está Cuervos Voy a hacer ver Que no la he visto Es que pensé que iba al otro lado Loco ¿Qué? ¿Cómo te... ¿Cómo reparar un... ¿Hola? Mmm Voy a darle una hostia porque está en medio de la nada Y me es una hostia gratis, la verdad Pero me gustaría bien tener hacha, sinceramente Vale, iré a ver aquí los que han venido a Camero y dos a reparar este motor Creo que son de los que les gusta apretar M1 Así que vamos a mirar Oh ¿Qué? Lo malo del maíz también es, obviamente... El maíz Uh Está por ahí Dwight, eh Debo decir Caída... No What? Qué robada Hmm Siguen reparando a alguien Ah, tío, es que... He tirado al aire Es que había dos Acaba de usar chungo, tú Y otra vez estoy sin hachas para este Obviamente la he salvando vidas desde 1812 Vale ¿Ves? Pensaba que corregiría, pero veo que no El maíz es rico A ver, depende de los gustos de cada uno Buah, qué putada No voy a poder colgar Ah, espera Hostia, casi, eh Es de poco, la verdad Vale Vale De todos modos he colgado solo a dos personas Buah, tío Hay alguien que está apretando motores De una manera Más es justo cuando pillo el motor ¿Sabes? O sea, cuando pillo el survivor Están detrás de algo, creo, ¿no? Imagino que están todos allí Es que no lo sé El jefe está por aquí herido también Imagino que se ha ido Ah, no, pues no se ha ido Tío, puto maíz, eh La verdad es que es una mierda Bueno, según colgo a este Acaba en otro motor, ya os lo digo Solo he colgado a estos dos Ah, no, a este no lo he colgado al final, creo OP es overpowered, sí Oh, Dios santo, loco Qué pena no tener más hachas, la verdad Van a levantar a la otra del tirón He querido tal y cual El problema es que van a acabar el motor 100% Qué pena, tío, la... Ah, fea, que queda otro Ah Espera Vuelve a levantar más usar la perk del cuelgue El gancho flagelante Porque... Es que, loco, no... Siempre acabamos de jugar Estoy cargando un puto survivor Nice, grandísimo ¿Por qué poco, tú? Están los motores muy separados, eh A ver, por los 11 mesazos, Nico Grande, loco Y puchirino Paciencia, loco, eh Muchas gracias, puchirino Por los 46 mesazos Grandísimo, tío Rubber banding, rubber, rubber, banding Bueno ¡Bueno! ¡Bueno! Espero que tengas irrompible, compañera Hola Hola, Jane No voy a gastar las hachas Ok Ha estado bien Vinagrito A los 7 meses Vinagrito Sí 10 euros cada croquetas Son croquetas de oro Ok Gasolid Buah, esta es una putada Esas montañas de coche O sea, de coches Es una montaña de un solo coche O sea, en un update Podrían cambiar todo esto Por un coche gigante, ¿sabes? Sería gracioso Sería gracioso un rato Luego ya dirías ¿Qué cojones han hecho? ¡Otro bug! ¡Otro bug! ¡XD! Ha faltado nada Ha usado un chungo Porque le he visto moverse muy rápido Pero igual no ¿Qué? Ok Headshot En toda la nuca le dirá, bro Iré a por este, supongo Lo va a querer acabar, yo creo No Por eso que no le haya dado eso, la verdad Mmm Desprunt Desprunt O la nuca también Ojo ¿Qué obsesión? Quizá Por si estaban curándole el gancho He dicho, voy a probar Si son prematirán al motor Hmm Te oigo, Jane Dios ¿Se ha ido? No Tendría que haberle dado hace rato a esta La verdad Uh Ha estado cerquísima eso La hostia Creo que va a... Ah, sí Tenía esperanza de que lo tirase después Pero no lo tiro Hostia Eh... No le ha dado ese de milagro, eh También os digo No Tío Loco, tiene aquí palé Bueno, pues algo Quedan dos motores, en serio O sea, tío ¿Qué hacéis con vuestra vida? Mira el Jake aquí en pijama Ok Esta no se ha puesto en el palé por algún motivo Qué raro Te he oído en plan a último momento Le he oído al último momento, eh O sea, he oído a la derecha llorar a alguien, ¿sabes? Tengo tres hachas ¿Y lo jugamos bien? No me jodas Aquí no me quedan hachas, tú ¡Ah! Yo que me quedo sin hachas, tío Qué putada Tiene un palé ahí, lo va a ver Todo por no tener putas hachas, tío Aquí estaba la partida, la verdad Aquí estaba la partida Va a levantar ahora también a la otra Lo teníamos, eh Un hacha más Me hacía falta Creo que colgaré a esta también Le tengo el gancho al lado Y luego ya pillo hachas Se han ido a curar ¿No están descolgando? ¿Por qué? Cinturón morado, ya Pero bueno, a ver Que llevo el otro también Igualmente, eh Vale, vamos a ver Imagino Voy a tener que comerme este palé Porque Es demasiado redondo Y demasiado fácil para ella Por poco, eh Y el Jake reparándole mientras, ¿sabes? Han levantado a la otra también Ay, Dios santo No diría que tenemos un 3-Gen Pueden estar allí los tres Si alguien está allí corriendo ¿Qué pienso del artista? A mí no me gusta mucho Pero si sabes usarla Ojo, eh Porque en los loops Puede ser bastante anti-loop Si sabes usarla Y ya están en aquel motor Eso estaba a cero, creo ¿No? Buah ¿Por qué poco, tío? O sea, era la partida Eso, eh Otra vez de nuevo Esta Jane tiene Hostia, esto está muy, muy avanzado Realmente Tengo que hacer aquí algo Lo que pasa es que el Jake Posiblemente Posiblemente Está en aquella esquina esperando ¿Eh? ¿Ah, no? No, le he dado a la esquina del Shaq Loco Le he dado a la puta esquina del Shaq Tú, no me lo creo Le he dado a la puta esquina del Shaq Tú A la Jane Esta ya no le queda nada Por la zona, ¿no? Lo va a acabar ¿Qué tenía chungo? No me acuerdo ¿Y el Jake sé dónde está? O sea, que más vale que tengáis irrompible Hace esa murmullo amargo O sea, ¿dónde está el Jake? Hola, Jake ¿Qué tal? Sí, sí, sí Esta también sería rusiatme Esta, ¿eh? Venga Ala Ya podéis ir a otra Apretar M1 Tranquilamente Mmm Cazadora 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 To the basement No hay GG ¿Habrá GG? A ver si hay GG A ver Hay dos de consola No saben escribir Pero dos Dos que sí, ¿eh? Mi objetivo es Ir juntando canciones que me gustan De todas las listas Y luego tener una lista un poco mezclada Es mi objetivo Es un proceso Tenemos que escucharla Esta lista un par de veces entera Luego la otra Que también un par de veces entera Es parte del proceso Sin más La, la, la He cambiado de oncea de hierro Por cierto Por la del gancho flagelante Porque he pensado Mejor otra Perch de auras He visto aquí una NEA salvaje Por eso estoy viniendo No sé por qué dudé Ah, nice No sé por qué dudé Acaso, ¿eh? Del chungo Pero dije Nah, no creo Venga Tiro en la oscuridad Tengo solo un hacha Lo cual, obviamente No es ese ideal Uh, se ha esperado La tía ¿Se ha esperado o ha sido potra? ¿Qué creéis? Pero igual me he precipitado yo, ¿eh? También puede ser, la verdad Oh, qué lento, loco Cómo se nota, tú Tío, ¿quién no tiene chungo, loco? Es que es lamentable O sea, los Reborns juegan con chungo Más tres perks Me incluyo, ¿eh? Me incluyo Pero es que es lamentable Lo digo Siendo yo uno de ellos, ¿eh? Por eso me permito decirlo Es puto lamentable Le daba Eso le daba No me jodas Ese ha echado a clave, loco Vamos a ver si cuela Coló Chungo, espérate Buah Nice, Claudette Nice Nice, Claudette Nice Cómo cagarla teniéndolo todo de favor Todo de cara Tres chungos, ¿eh? Tres de cuatro Veremos el cuarto ¿Alguien tiene dudas? No creo, ¿no? De rapper Hablo de mesazos de rapper No puedes Sí que puedes, ¿eh? Sí que puedes, ¿eh? ¿Por qué va la Claudette? Buena, Claudette La verdad me ha gustado Tira los cuatro Con chungos seguro, vaya No tengo ninguna duda Ah No sabe que tengo murmullo amargo Lo que pasa es que tendrá Ah, no, tiene chungo esta, ¿no? Este está viniendo Y está eso reparando Se va de reparar ¿Dónde estás? Mostrate Mostrate Sé que estás aquí Muéstrate ¿Vale? ¿Dónde? Hijo de loco Guad, y fallo el hacha, tú ¿Pero qué me estás contando? Pero a veces nos quiero tunelear Es que sois... El otro no puede ser que llegue aquí La verdad, yo creo, ¿no? Oigo pasitos No Nice Se están curando ahí Con doble bodyblock Podría colgar igual, yo creo, ¿no? Le acabo de curar, ¿eh? Le acabo de curar Qué lentitud Joder Te ha ido donde el hacha No le he dado de milagro Está muerta, tú, ¿eh? No le he dado por nada, ¿eh? Por nada no le he dado Voy a coger a esta Que la otra está viniendo ya para aquí A colgar por aquí Grande Subidú Hace los dos mesazos Mirando para abajo no te ciegan, ¿no? Si están abajo Respecto a tu posición Entonces sí Madre mía, loca O sea, ¿te acabo de humillar? ¿De qué manera te acabo de humillar tú? O sea, yo creo que no De esta noche no duermes Calleja Abro 14 mesazos, calleja Grande, loco Espi con 27 Grandísimo Espi Qué hachazos, tío Cuando esos hachazos salen Es que es demasiado god, ¿eh? La verdad, te lo digo Hostias, tú Maldito árbol, ¿eh? Me he quedado corto ¿Puedo coger más hachas Antes de ir para allá? No, no No he podido darle por poco, ¿eh? También os digo Ese Terry Con 14 Grande, ese Terry Grande Han corrido Los... Esta se ha muerto Han corrido los dos Pa' aquí Aquí no hay nada Ahí tampoco Irrompibles No sé ¿Hara lo mismo de antes? No creo, ¿no? Oh, qué lista Ha estado lista ahí Andé por encima De la mesa Que son malos Malos Aquí no he colgado No he colgado a este, creo Voy a colgar a este primero No creo que se me vaya muy lejos Si se autolibera Con el 4% También cuenta, ¿no? Imagino Para ver las horas, me refiero Voy a jugar al Surribor No lo sé Depende como enlace Las partidas del tomo Supongo Depende como enlace Las partidas del tomo Ah, quizás sí Pero quizás no Cazadora, tío Es divertida Estas partidas Donde meten Estos hachazos especiales Hay hachazos Hay esta partida Hay hachazos Que son de estos mágicos Que dices Oh Y doncella de hierro Decir que se echa en falta La verdad Doncella de hierro Se echa bastante en falta Por un segundo He pensado Que estaba esto bug Y veía solo color naranja Un poco mal mapa Para más empezar La verdad Pero bueno Es que de mapas abiertos O sea, cerrados Igual este es el peor Para la cazadora Igual prefiero Yo que sé Una clínica O sea, una clínica Una comisaría Buah, esa tapa es una mierda Prefiero una clínica O sea, por un segundo Podría Podría haberlo hecho Ahí va el palé Voy a irme de aquí Este lo peor es demasiado grande La verdad Espera Este no es él ¿No? O sea, se está full W Hostia Es que en cadera Jake Pero bueno Chungo ¿O qué? Tenía la esperanza Que viniese para este lado Vale, damos aquí a este Mejor unas hachas aquí Supongo Unas hatchets Está muy lejos No debería de poder llegar A hacer la cegada A no ser que tenga Superpoder del TP Hay alguien ahí Entra por la puerta Alguien Estoy fallando Por no tener el sampler Del afilador Ojo Algo hay ahí Este motor Este motor No sé si patearlo Lo voy a patear Pero no tiene mucho sentido Este motor Tengo que defenderlo Con el poder del M1 Aquí las hachas Aquí las hachas ¿Dónde he ido? ¿No he ido para aquí? Me encanta cuando se oye el teléfono de fondo ¿No he ido para arriba? No, no he ido para arriba Vamos a soltar Porque demasiadas paredes En medio, tío Es increíble No debería haberlo soltado Pero he querido probar A ver si por un casual Iba a ir para aquel lado ¿Podría haberde... No ¿Cómo corre este? ¿No? Tendrá chungo seguro Loco, no corres mucho ¿Tú? Corres mucho ¿Te has topado? ¿Eres nuevo? Bienvenido Van a sabotear este gancho Si lo sabotean No puedo colgar Es como grita, tío Qué exagerado Este motor Este motor lo hacen No le habría dado Porque el tío ha estado listo Ha sabido leer Lo que iba a hacer yo Dame aquí El conjunto de auras, loco ¿Cuánto dura eso? No está Está súper opeto Que este mapa es una botada, tío Tiene tantas esquinas Que anula totalmente mi poder Es lamentable Y él lo sabe, obviamente Y mira dónde vuelve Y si la cagan Siempre está el chungo Para salvarles el culo Claro Claro Claro, claro, claro No vaya a ser Hostia Sinceramente Igual hasta me conviene Que reparen rápido aquí Tío, cuanto menos dure esta partida Press E To win the game ¿Dónde estás, gente? Mostrate, boludo Mostrate Hostia, pensaba que iría para Pensaba que iría para ahí La verdad No os voy a engañar Te atascas Hostia, la cagué ahí Creo que no estaba mirando Para atrás El notas Creo que no estaba mirando Para atrás El tío O sea, que le podría haber Ojo, viene el David La columna Hizo de las suyas Ahí, eh Voy a intentar sacar Todos los tokens de barbacoa Y me conformo La verdad ¿Qué me falta Por colgar a todo esto? El David Puede ser Parece que va a volver A tener el chungo El David Se ha dado dos veces Contra una pared Tú, este El David Va a acabar aquel motor Y ese tenía otro a punto O sea, imagínate De máquina Con ocho mesazos Grande de máquina Y Starkan Con el para Bienvenido Starkan Muchas gracias No voy a patearlo, ¿vale? Ojo, ha corrido Igualmente No voy a patearlo Para que lo Para que lo hagan Me atasque Es decir, no tendrá Barbacoa este Bueno, pues nada Misión cumplida Cuatro tokens Es decir, no tendrá ¿Qué creéis? ¿Que lo va a tirar? Aquí va a haber un irrompible, lamentablemente. ¿Qué tiene de ese todavía? Posible. Me ha parecido oír pasitos. Ojo, hay marcas aquí. Uh, el chungo, tú. Eh, hostias, loco. A ver, tengo cuatro hachas. Puedo jugar esto como quiera, realmente. Puedo darle todo el tiempo del mundo. Puedo estar aquí 34 millones de daños. Aunque creo que tendría que... que esto, que sacrificar realmente. Uh, qué hábil. Pues nada, intentamos otra vez. Te voy a brodlastear hasta mañana. Al final hice un mindgame. Ruseadme esta fuerte, además, eh. En la... en la... en la... Esto. Creo que el build tendría irrompible. Igual no lo tenía, eh. Pero yo creo que el build tendría irrompible. Creo que el peor mapa es el del pantano. Eh... no. ¿Por qué iba a creer eso? O sea... ah, no. Iba a decir, podría abrirle la puerta ahí cuando le quede poca sangre. No contará, supongo. Va a contar tres, imagino. Claro. Hostia, bosque de refugio puede dar para buenos snipes. Veremos, pero puede dar. Así mejor. Sí, me ha gustado más. Marcas. Vamos a no respetar la primera, porque X, B. Joder, tío, ha salido a la perfección esto. Voy a romper, ya que se queda cegar, voy a romper también. Buah, el chungo loco. Hostia, no llega a ser la caja... no llega a estar la caja y le doy, eh. No llega a estar la caja y le daba, loco. No. Había aquí un du... Míralo. Un Jake. Mejor dicho, había un Jake. La otra he hecho intento. No. No. Se suicida en gancho. Ay, Dios. Tampoco hace falta que me lo pongáis tan fácil, la verdad. El otro no levanta. Ah, que no era para aquí, ¿no? El otro no levanta. Voy a dar un M1. Va a bajar al sótano. Le dejo que descuelgue. Le cuelgo a Mec. Si la encuentro. Hostia, ese chungo preventivo, ¿sabes? El chungo preventivo. A ver, Mec. No la podré colgar, igual no la puedo colgar, eh. Mec se fue a esta esquina, así que voy a poder, sí. Porque el Jake no creo que vaya a recibir un hit, la verdad. Mira cómo se cura. Podría haber recibido un hit, yo, porque el tío se ha curado. Jake. Volvió a estar haciendo la piedra el Jake. O sea, está por aquí, pero no sé dónde. Míralo. Tío, me lo están poniendo muy fácil. Luego encima dirán que les he campeado. Y estaban todos todo el rato en el gancho, ¿sabes? O sea, sí es increíble. A ver el Dwight qué hace. El Dwight... No tengo ni idea dónde está, la verdad. ¿Marcas? Marcas. El Dwight. Hola. Pues nada, ha estado fácil, la verdad. Me encanta el... Espero que nadie se ofenda. Procede a soltar el chiste. Baneado, baneado. Bengeful Tup. A ver los 45 mesazos, Bengeful Tup. Ruseguitos, ha habido un par de intentos. Bueno, o sea, uno, de hecho, uno. Esto no ha llegado... Ha sido increíble. A ver los 45 mesajes... Mesajes. Castefa. A ver los 19 mesazos. Castefa, grande loco. Juan Miguel con 17. Muchas gracias, Juan Miguel. Y hasta aquí, gente. Próximo día seguiremos. Próximo día más. Un buen like. Por Ana. Por Divi. Por la cazadora. Por Halloween. ¿Por qué no? Y hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Hola, amigos.